¡Tengo una sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Mire, son exactamente las 12 de la noche! ¡Y! ¡Cumpleaños de la Teletón! ¡Cumpleaños de la Teletón, 25 años! ¡Dos mío! ¿Qué le parece? ¿Queréis ir a celebrar? ¡Hay que celebrar! ¿Queréis celebrar? ¡Sí! ¡Vamos con la sonora Tommy Ray y los santos en piedra! ¡Uh! ¡Eso! ¡Un año más que se va! ¡Un, dos, tres, más! ¡Bien! ¡Una vez más para todos ustedes! ¡La sonora de Tommy Ray y el santos en piedra! ¡25 años de la Teletón! ¡Un año más que se va! ¡Un año más cuánto se ha habido! ¡Un año más que más da! ¡Cantos se han ido ya! ¡La Teletón! ¡Cumpleaños de la Teletón! ¡Un año más que más da! ¡Los 25 años de aunar! ¡A todo Chile ya se ayuda! ¡A los niños discapacitados! ¡Que así miran muy esperanzados! ¡Hacia un futuro mucho mejor! ¡Estrea de dicha y amor! ¡Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60! ¡Sigamos por siempre apoyando! ¡La Teletón seguirá caminando! ¡Que son 15, son 20, son 30, 25, 40, 50, 60! ¡La Teletón perdurará por muchos años más! ¡Vamos! ¡Vamos, Leo! ¡Hay caras ricos! ¡Dale, cabezón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A los 25 años de la Teletón! ¡Celegremos con bombas y matragan sus bodas de plata! ¡Nos sentimos orgullosos por el tiempo tan hermoso! ¡Estoy agradecido de haber nacido en un país que ha sumido por sus niños detenidos! ¡Que esto no se pierda y viva Chile mierda! ¡Hay caras ricos! ¡Todo el mundo saltando! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Un año más! ¡Que te va! ¡Un año más! ¡Que tú has vivido! ¡Un año más! ¡Que más da! ¡Dándote anillo! ¡A la Teletón! ¡A la Teletón! ¡Cumple ya! ¡Cumple ya! ¡Los 25 años de aunar! ¡A todo Chile! ¡A todo Chile! ¡Le hace ayudar! ¡A los niños discapacitados! ¡Que así miran muy esperanzados! ¡Hacia un futuro mucho mejor! ¡Hacia un futuro mucho mejor! ¡Que sea de dicha y amor! ¡Sigo la Teletón! ¡Venera! Son 15, son 20, son 30, son 30, 40, 50 o 60 ¡Sigamos por siempre apoyando! ¡La Teletón seguirá caminando! ¡Son 15, son 20, son 30, 40, 50 o 60! ¡La Teletón! ¡La Teletón perdurará por muchos años más! ¡La Teletón perdurará por muchos años más! ¡La Teletón perdurá por muchos años más! ¡La Teletón perdurá por muchos años más! ¡De la Teletón perdurá! ¡Se confundó! ¡El aplauso para Tommy Ray y el chalcio en piedra! ¡¡Eso! ¡Carnoslos bailadines! ¡Un gran aplauso para esta excelente presentación! ¡Y ahora vamos a cantar el cumpleaños feliz en el cantalentón! ¡Eso! ¡Todo el estadio, ¡vamos! ¡Quiero cumplearte ¡Aplausos! No nos dejen, no nos hagan fallar.